Hola, mi nombre es Taylor, me llamo Esker y nos van a enseñar como divirtes en el parque. Lo primero que desea hacer es encantar en parque. No cualquier parque, pero un parque perfecto. La vida lo vas a cantar y lo vas a cantar y lo vas a bailar. Hay quien te dice que no, que tú la vida no te la tienes que bailar, no. A ti te dicen que te vas a mí a mí, a ver si eso no dicen algo en mí. Una vez que he encontrado que es perfecto porque le mar a tus amigos. Hola, Ethan quiere venir al parque con nosotros. Ok, fresco, vete en cinco minutos. Camiseta Minitas Espuertas es sus amigos para llegar, ir y ver al parque. Usted debe incluso probar los columbios y tologones. Hola, chicos, bienvenidos al parque. ¿Y qué es lo que ustedes quieren hacer? Y decir que juguamos un juego de adecuata. Sí que es una gran idea. Que yo llamo Bryce en mi equipo. Verde como una manzana. Una vez que haya terminado su juego de adecuata, es importante tomar un descanso. Sí, se debe tomar un descanso para que usted se consiga dormisado, cansado y reunir su día. Una vez que haya terminado su descansar y están bien descansado, la cambien a los columbios. Una vez que están en el columbio, es asegurarse de mantener el paritado para que no se caiga. Después de escalar durante algún tiempo, tratar de balanzar lo más alto posible. Si usted piensa que va a ladrigo a su altura de ellas ir a saltar. Si usted es lo suficientemente, bueno tratar de dar volantes en el aire. Si usted está cansado de los esquilos de ir al diapositiva. Tiene que ser un diapositiva, suele nada más. Primero, bajar la cabeza, desnilante primero. Oh, shoot. Oh, God. Camiseta, primero tomar las cosas con calma y juego. Tratar de saltar un bra o dos. Si me dirayase a las barras, pero regreso de que sus manos están secas. Camiseta, primero tomar las cosas con calma y juego tratar de saltar un bra o dos. Gracias por ver nuestro video Ahora usted sabe cómo divirtiste en el parque Hey chicas, bienvenidos al parque Hola chicos, bienvenidos al parque ¿Y qué es lo ustedes quieren hacer? Una vez que haya terminado su juego de alcuites Es importante tomar un descanso Descanso, it's not descanso Descanso, it's descanso Después de ascalar durante Hago tiempo tratar de balancar lo más alto posible Si usted piensa que ha alérgico a su aluto.